En el marco de las celebraciones de las y los maestros, el titular del Poder Ejecutivo en Hidalgo acompañó en su día a quienes integran la sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Oportunidad, en la que reconoció la vocación y espíritu de servicio de quienes deciden dedicar su vida a la atención y formación académica de miles de niñas, niños y adolescentes. En este sentido, recordó que el personal docente en la entidad cuenta con derechos laborales garantizados. Por su parte, el secretario de Educación Pública en la entidad destacó que esta conmemoración es un verdadero reconocimiento a la labor de quienes a lo largo de la historia de nuestro país han sentado las vías hacia una vida más justa y democrática, donde además se cuenten con cada vez mejores herramientas para mejorar las condiciones de vida de las y los mexicanos. En su mensaje, el secretario general de la sección 15 del CENTE aseguró que el esfuerzo de las y los profesores se ve reflejado en la formación de cientos de generaciones. No obstante, respecto a los nuevos desafíos por los que atraviesa el magisterio, el dirigente planteó que el reto es que nada ni nadie coarte el derecho a la movilidad laboral.